Las manchas del ocelote, leyenda tradicional, páginas 56, 57 y 58 del libro de lecturas. En tiempos muy antiguos, había en lo que ahora en la ciudad de México un animal, el ocelote. Tenía la piel de color del sol, suave y fina, y sin una sola mancha en su cuerpo. El ocelote era tranquilo, se alimentaba de frutas y raíces, no de otros animales. Cuando llegaba la noche, saciaba su sed en el riachuelo. Allí contemplaba la inmensidad del gran lago y se llenaba de asombro por los rumores del bosque. Conocía a todos los habitantes del cielo, Citlapul y Mamalhuastli, pero a quien de verdad amaba, era Amestli, la luna. Una noche, el ocelote descubrió un objeto desconocido. Se trataba de una preciosa estrella que lucía una cola brillante y larga que jamás había cruzado aquel cielo. La observó durante varias noches y pudo ver que era muy orgullosa. Eso le molestó mucho. Citlapul se dio cuenta y dijo al ocelote, No te asombres de que esa estrella intrusa esté muy a gusto aquí. Ha venido de fuera y no tardará en marcharse. Pero a pesar de esas palabras, el ocelote no pudo dejar de odiar a la intrusa y, en otra noche, le dijo, Escucha extranjera, debes saber que yo amo a la señora Amestli. Nunca lograrás que te adore, tú no eres la señora del cielo. El cometa, entonces, arrojó flechas de luz y piedras de fuego de su larga cola sobre el valiente ocelote. Todo fue tan rápido que el ocelote no consiguió esconderse y emitió un horrible rugido de olor. Su piel tersa quedó quemada en distintas partes. Desde esa noche, el ocelote tiene grandes manchas negras sobre su piel.